Este domingo en luz y sombra, la historia de un cura colombiano acusado de abusar sexualmente de una menor en una escuela de San Cristóbal. El sacerdote, su amigo Jesús, que se vestía de negro, le había enseñado el pene y que olía mal. Luego de 10 años de la ejecución de este contrato, nos damos cuenta que ha sido un vulgar atraco. ¿A qué le temen? ¿Por qué tenemos que seguir pagando por algo que ya se ha pagado por adelantado? Los diseños geométricos de la carretera no son los mejores, por lo que ha provocado una cantidad enorme de accidentes.